Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero estén muy bien y en esta oportunidad les cuento que aprenderemos cómo hacer el patrón de manga básico de bebé. Les voy a dejar en la partecita de arriba los enlaces que los dirigen a los dos métodos que expliqué anteriormente de cómo realizar el patrón básico superior, es decir, la blusita o la camisita de bebé, porque la necesitamos para poder realizar la manga. Si quieres aprender cómo hacer esta manguita para bebé, no esperemos más y comencemos. Los materiales que necesitamos son los siguientes, papel, el papel de tu preferencia, craft, bond, reciclable, el que tú prefieras, todo lo que se refiere a material de oficina, como lápiz, borrador, marcadores, con lo que a ti te gusta realizar tus patrones, las reglas respectivas para hacer los trazos y, por supuesto, y muy indispensable, los patrones básicos delantero y trasero elaborados previamente. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo que en el ancho va a tener lo correspondiente al ancho de espalda y en el largo va a tener el largo deseado más dos o tres centímetros de ruedo. Justamente donde marquemos el largo deseado vamos a trazar una horizontal y a partir de ahí vamos a marcar los dos o tres centímetros de ruedo. Y de la misma manera vamos a marcar los vértices con letras A, B, C, D, E y F respectivamente. Luego de A a B vamos a marcar la mitad del ancho de espalda con la ayuda de nuestra cinta métrica. Y a ese punto lo vamos a denominar G. Y a partir de ahí vamos a trazar con la ayuda de nuestra escuadra para que nos quede bien derechito una vertical que divida por completo todo nuestro rectángulo. Luego vamos a calcular la tercera parte del largo de la manga partiendo del vértice A. Y a esa tercera parte le vamos a restar un centímetro y vamos a trazar una línea horizontal que nos va a dividir toda esta parte superior de nuestro rectángulo. Y esos nuevos puntos que nos van a aparecer van a ser H, I y J. Luego a partir de J vamos a trazar una vertical hasta G, es decir hasta el centro y lo mismo vamos a hacer de H, de H hasta G. Vamos a formar como una especie de triangulito o de casita. Y luego vamos a hacer lo mismo pero esta vez desde el centro, es decir desde I hasta el vértice A. Y de la misma manera desde I hasta el vértice B. Y vas a ver que nos van a quedar como dos rectángulos con dos X muy grandes, con una X muy grande cada uno en el centro. Yo ahí la borré un poquito porque me quedó como un poco torcida de acuerdo al vértice, entonces la volví a trazar y nos queda más o menos así. Luego justo en ese punto donde se encuentran esas dos X vamos a marcar con la ayuda de un bolígrafo, un marcador de color, dos nuevos puntos que van a ser K y L. Y luego vamos a identificar las partes de nuestra manga, esta es la manga completa, entonces vamos a identificar la parte delantera y la parte trasera. Y donde está ubicada la parte delantera vamos a buscar la mitad de la medida de H y K y la vamos a marcar. Y ese nuevo punto va a ser M. Y justamente en ese punto M vamos a bajar 0.5 centímetros y vamos a hacer ahí una marquita. Y donde está K vamos a subir 0.5 centímetros. Ahora nos vamos a ir al otro lado de nuestra manga y en el punto L vamos a subir un centímetro. Y luego con la ayuda de una regla o a mano alzada vamos a unir todos nuestros puntos. Como vas a ver la parte delantera de la copa, que es eso que estamos trazando, te va a quedar como un poquito más sacadita, un poquito más metidita. Voy a marcarla con un marcador para que la puedas ver mejor. Y ahora vamos a lo que es la boca de la manga. Y lo que vamos a hacer es desde el centro de la medida, o sea de esa línea que divide nuestra manga a la mitad, vamos a marcar del centro hacia el extremo, respectivamente la mitad del contorno de manga. Y vamos a hacer unas marquitas. Y luego vamos a unir nuestra copa que ya trazamos con esas marquitas que hemos hecho. Recuerda que la boca de la manga si la tela no estira no puede ser muy apretada. Trazamos una línea que una nuestra abertura de manga con nuestra copa. Y nos queda más o menos de la siguiente manera. Y ahora vamos a unir el ruedo con nuestra boca de manga de la manera que te muestro a continuación, así abierto, porque esto va a evitar que la manga nos pingonee después. Una vez que tenemos todo listo, vamos a rectificar nuestra medida de copa. Y lo que vamos a hacer es colocar nuestra cinta métrica alrededor de toda nuestra copa. La vamos a ir colocando así levantadita y vamos a ir midiendo toda la copa de nuestra manga, desde la parte trasera hasta la parte delantera. Y luego vamos a anotar esa medida en algún papelito o como hago yo, directamente en el patrón de la manga. Vamos a anotar cuánto nos dio. En este caso a mí me dio 26 centímetros. Ahora necesitamos medir la sisa del patrón delantero y del patrón trasero que ya hemos trazado con anterioridad. Esto es para asegurarnos que la copa no nos quede más grande ni más pequeña. Y esa medida de la sisa vamos a sumar nuestra sisa delantera, nuestra sisa trasera y a esa medida que nos dé le vamos a sumar 2 centímetros. Y exactamente esa medida es la misma medida que debe tener nuestra copa. Si no la tiene requerimos hacer algunas modificaciones. Yo ya coloco a continuación la medida de mi sisa delantera y de mi sisa trasera y la sumo para verificar si tengo la medida adecuada. Y voy a realizar lo que es mi cálculo matemático que va a ser sumar la sisa delantera más la sisa trasera más los 2 centímetros reglamentarios correspondientes y que es una constante para lo que es la manga. Como verán una sisa me dio 11 centímetros y la otra me dio 10.5. La suma de ambas sisas me da 21.5 más los 2 centímetros reglamentarios me da 23.5 centímetros. Esto quiere decir que mi copa de la manga quedó más grande que la medida de la sisa porque la copa me mide 26 centímetros y la sisa me mide 23.5. Y la diferencia que tengo entre las dos medidas es de 2.5 centímetros y la medida real es la de la sisa más los 2 centímetros. Entonces voy a dividir esos 2.5 centímetros que me quedan de más entre dos y los voy a quitar equitativamente en la copa de la manga pero no en la parte de la boca manga de la misma, solamente en la copa. Espero este video haya sido de tu agrado. Si te gustó no olvides regalarme una manito arriba. Si quieres decirme o comentarme algo puedes hacerlo aquí abajito justo debajo de la cajita de descripción en los comentarios. Y si es la primera vez que pasas por el canal y no te has suscrito corre al botoncito de suscribirse que está aquí abajito. Nos vemos en el próximo video. Besito. Gracias. 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 Gracias.